Daniel Pisoño enfrenta una infección bacteriana según su hermano Alex Pisoño Todo lo malo que le puede suceder a una familia o a una persona, no sucedió a nosotros El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Alejandro Pisoño ha compartido detalles sobre la compleja situación de salud que enfrenta su hermano El conductor Daniel Pisoño tras haber recibido un trasplante de hígado A pocas semanas de haber sido dado de alta, una bacteria ha sido detectada en el organismo de Daniel Lo que ha generado alarma debido a su vulnerabilidad actual Los medicamentos inmunodepresores que toma para evitar el rechazo del trasplante También afecta sus defensas, dejándolo expuesto a infecciones severas El pasado 4 de noviembre se esperaba el regreso de Pisoño al programa Ventaneando Sin embargo, al presentarse en TV Azteca, el conductor mostró síntomas de temblores y malestar Lo que llevó a Pati Chapoy a tomar la decisión de trasladarlo al hospital de inmediato Alex explicó que esta bacteria ha entrado al torrente sanguíneo de Daniel Provocando temblores, una señal de su delicado estado Debido a los inmunodepresores, el cuerpo de Daniel tiene dificultades para producir anticuerpos Lo que lo deja en pocas defensas para enfrentar infecciones Cualquier bacteria que ingrese a su organismo en un momento podría traer serias complicaciones Todo lo que ha sucedido desde que se fue dado de alta ha sido esperado Indicó Alex Bisoño Todo lo malo que le puede suceder a una familia o a una persona No sucedió a nosotros, la verdad En cuestión de 7 meses aproximadamente Yo perdí a mi mamá, falleció Daniel estaba hospitalizado Iba a recibir un trasplante de hígado Y todas las complicaciones que tuvimos que vivir De verdad, no se lo desearé a nadie O sea, ha sido lo más difícil, las pruebas más complicadas que me ha puesto la vida Pero creo que las hemos sabido sortear Y bueno, ya ahorita, aparentemente, estamos cambiando de capítulo Y creo que lo bueno está por venir Porque ha sido bien difícil Daniel estuvo hospitalizado en diferentes ocasiones A lo largo de dos años aproximadamente Daniel fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica Es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona Generalmente cuando te da cirrosis En la mayoría de los casos es por alcoholismo Pero también existe la no alcohólica Que esto significa, pues, dietas mal cuidadas Cuando tú también te empiezas a tomar medicamentos A diestra y siniestra Sin ningún tipo de supervisión médica Que te da gripa y tú mismo te recetas Que te duele la cabeza y tú mismo te recetas Y ahí lo que sucede es que hay medicamentos que se contraponen Entonces, es como si tomaras veneno Y obviamente el hígado al ser el filtro del cuerpo Pues cada vez que tú haces una tontería de estas Es como darle un patadón al hígado Y si lo haces a lo largo de los años Pues qué peor, ¿no? Ya cuando te das cuenta Generalmente ya es demasiado tarde Claro, por supuesto Entonces, Daniel tuvo varios ingresos Que fueron súper complicados Súper complicados De hecho, en un principio Cuando Daniel cayó en el hospital por primera vez No sabían qué era O sea, le hicieron estudios Pero no daban cuál era el problema Porque todos sus signos vitales estaban bien Porque aparentemente casi todos los exámenes Los resultados estaban bien No daban cuál era el problema Entonces, Daniel se hizo exámenes de todo ¿No? Tratando de ir descartando posibles enfermedades Y cáncer y esto y el otro No se sabía todavía qué era Hasta que finalmente Una especialista dijo A ver, el problema es el hígado Necesitamos empezar un tratamiento ya Porque lo que sucede con una cirrosis Es que el hígado va perdiendo como Sus propiedades, por así decirlo Es un órgano Digo, no lo quiero decir No quiero decir una estupidez Porque no soy doctor Pero es como un órgano maleable Que tiene cierta textura Es como una esponja Y al final Esto se empieza Por la cirrosis Se empieza a endurecer Hasta el grado de que se vuelve una piedra Y entonces, ¿qué sucede? Que empiezan Hay venas que inyectan sangre al hígado Y cuando el hígado se hace piedra No hay manera de que inyecten esa sangre Y entonces se regresan Se hacen como bolsas de sangre Y se revientan Y lo que sucede ahí Te desvane Internamente Claro Y eso en cuestión de horas Puedes perder la vida Si te agarra dormido Puede que ya no despiertes No, imagínate Así de delicado es Claro Y eso le sucedió a Daniel Afortunadamente En su momento Lo detectamos Nos fuimos corriendo al hospital Lo intervinieron Y arreglaron todo ese tema Pero después de eso Vinieron varias complicaciones más Ya cuando hay un hígado enfermo Eso Somos una máquina perfecta Que al momento de que una pieza Se estropea Por así decirlo Todo lo demás Empieza como A tambalear ¿No? Sí Y entonces Eso lo regresó al hospital En muchas ocasiones más Resaltando que Ante las complicaciones Comunes En pacientes de trasplante No dejan de ser inquietantes Los temores de Daniel Se debieron A la propagación De la bacteria Que su sistema Inmunológico Debilitado No puede combatir De forma Efectiva Pese a esta situación Los médicos Han surgido Pese a esta situación Los médicos Han sugerido Que Reanudar Su trabajo Podría contribuir A su bienestar emocional Y ayudaría A su recuperación La familia De mi sueño Ha estado Al lado de Daniel En cada paso De este proceso Sus hermanos Yvette y Alec Se han mantenido Al tanto De todos los avances Médicos Apoyándolo Constantemente La recuperación No ha sido sencilla Pero el respaldo Familiar Ha sido fundamental Para que Daniel Mantenga el ánimo Y continúe Con esperanza Su proceso De sanación No olvides Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y compartir Nuestro video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!